La pregunta que tenemos que platicar al interior del partido, evidentemente el partido va a poner sus perfiles que quieran participar, los va a poner en la mesa, se deben de medir y por supuesto que lo estaremos, ah pero hoy no habla del Estado. Sí, del Estado. A nivel nacional ya nombraron la ropa. A nivel nacional, igual que a nivel nacional en el Estado tendremos que poner nuestras grandes en la mesa. ¿Algunos nombres que considera usted? Lo platicaremos al interior y una vez que tengamos un concepto estaremos por supuesto haciendo un pronunciamiento.